Se habían puesto sellos en este lugar y se retiraron. ¿Por qué se quitaron los sellos? Porque se estaba intentando una negociación con el líder de la iglesia tribunal para evitar el contagio de imprecisa para el municipio de un acto porque es un tema de irregular que se convirtió por un día clausurados en un procedimiento debido a una clausura. Entonces ahorita ya se está asustando a esta deficiencia y ya se pueden poner los sellos de la iglesia. ¿Ahorita ya no hay riesgo de que se retiran nuevamente los sellos? No, ahorita ya no hay riesgo hasta que en la tribuna contenidos no nos ponen la orden de retirarlos o bien, que el entrenador ratifique la clausura y que la acusaban. ¿Señalaban o acusaban que esta gasolina era una de estas dos que pertenecían a una página que está rico? De acuerdo a las constancias que tenemos, no existe una de las dos que están presentadamente, que cuentan con los permisos expedidos en la tribuna de administración. Los permisos ya vienen, ya vienen ya desotorgados. Mi objeción de ellos fue actualizada la incidencia de construcción y por lo tanto, se tornó el conflicto hace tres meses. ¿A qué no se ven que esté libre de la circulación bien? Pues sí, en cuanto se pongan la nueva cuenta, no sé, yo ya no va a tener razón de protestar. El gancho, por lo que también se retiran sin la actividad. ¿Esto es un hecho, se clausuran las obras? Se clausuran las obras porque, de acuerdo a la maturidad del ayuntamiento, tenemos que tener una alunos motivos para que se pueda hacer. ¿A esa quería las escuelas? Sí, a esa quería las escuelas, pero aquí lo importante es que el actividad contencioso, para que tenga una posible identidad con la vida de la licencia, ya en la medida de las escuelas, ya en la medida de las escuelas, ya en la medida de las escuelas no pueden ser recogados por la policía, porque es una autoridad, en ese caso, de concesión, de la policía, de la policía, de la policía, de la policía, de la policía. Secretario, ¿los permisos fueron otorgados irregularmente? Es parte de la investigación que se está haciendo a través de la policía, precisamente la legalidad o no de la expresión de los policías. Nosotros no podemos afirmar que se han sido otorgados de forma regular. ¿Por qué? Porque esa zona es una zona comercial. Es una zona comercial, no es una zona que limite algún tipo de negocio para su instalación. Entonces, consideramos que no fue legal la expedición, pero sí, socialmente, sí afectó.